los verdes le piden prudencia a petro por la silla vacía esta mañana alianza verde uno de los partidos de la coalición de gobierno público en comunicado haciéndole un llamado a la prudencia y responsabilidad al presidente gustavo petro por sus trinos sobre el conflicto israelí palestino las implicaciones de un posible rompimiento diplomático con esta nación deben reconsiderarse guardando mesura y calma dice la declaración de los verdes esta declaración sea en el contexto del anuncio que hizo este fin de semana el ministerio de relaciones exteriores de israel de aprender a las exportaciones de seguridad a colombia por las declaraciones de petro a esto el presidente contestó que si hay que suspender relaciones exteriores con israel las suspenderemos lo que alertó sobre una posible ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países este es el comunicado completo presidente gustavo petro prudencia por favor colombia octubre 17 de 2023 es inevitable que como partido político opinemos sobre las declaraciones del presidente gustavo petro y las relaciones exteriores entre colombia e israel las implicaciones de un posible rompimiento diplomático con esta nación deben reconsiderarse guardando mesura y calma como nación tenemos la inmensa responsabilidad de salvaguardar la integridad e intereses de los colombianos claro está condenando los errores cometidos por el grupo terrorista jamás contra israel así como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de israel contra la población civil de palestina presidente gustavo petro le hacemos un llamado a la prudencia y responsabilidad que tiene como dirigente colombia usted representa y lidera a más de 51 millones de ciudadanos y ciudadanas nos apremia en grandes desafíos por resolver en materia social de seguridad salud educación ambiente paz entre otros aspectos vitales para los colombianos que su esfuerzo y liderazgo estén concentrados en el origen de nuestra lucha por un país con igualdad de oportunidades para todas y todos en donde continuaremos acompañándolo hasta lograrlo